Precisamente le mostramos esta imagen que ha dado vuelta en las redes sociales respecto a los minutos después de haber conocido a nivel mundial sobre la muerte de la reina Isabel II, se observó esta imagen precisamente en el cielo justamente del lado derecho a las afueras del palacio de Buckingham. Una señal para los pobladores del Reino Unido respecto al acto solemne que se estaba viviendo y por supuesto respectivamente al cariño que se le tiene a la reina y en memoria a ella consideran también, decían muchos internautas, que es parte de una forma de darle un adiós, un hasta pronto a la reina de una manera diferente. Hoy con la muerte de la reina Isabel II se viraliza esta imagen precisamente donde los internautas indican que definitivamente vivirá en el corazón de los pobladores del Reino Unido y por supuesto también de muchas personas de los distintos países que ya han mostrado su solidaridad hacia la familia real luego de conocerse la muerte de la reina Isabel II, una imagen que deja sin palabras precisamente por lo ocurrido esta mañana respectivamente en Escocia. Se conocía sobre la muerte de la reina Isabel II y minutos después se observaba esta imagen en el cielo. Su muerte será recordada por muchas imágenes emblemáticas, sin embargo esta es una de ellas.